Ya pues pegaránse una bielita, con solo de pensar se me hace agüita Soy el que en las vacaciones habilita, ya vacilarán la bielita, esa bielita Ahora queridos compatriotas, vamos a cantar el remix Mañana no hay clases, mañana no hay clases, mañana no hay clases, mañana no hay clases, mañana A ver, a ver, a mi solo me pagaron por cantar el rebota Esto ya es un abuso, pues, ¿saben qué? Hay nomás Hola amigos, te saluda Kaya Oli, tu presentadora favorita Me he dado cuenta que tú que me estás mirando aún no estás suscrito al canal ¿Qué esperas para hacerlo? Prometo regalarte un suculento corazón en un comentario que me dejes Recuerda activar la campanita, ya que así sabrás cuando subamos un video nuevo Sígueme en mis redes sociales, subo excelente contenido El link lo podrás encontrar acá abajo, en la cajita de descripción Llenemos este video de muchos pulgares arriba, así que en este momento regálame un like En fin, ponte cómodo, relájate y que disfrutes del video Besotes y abrazos Comenzamos con los saludos César Toapanta Andrés Almachi Dylan Sebastián desde Carapungo David Romero Joe Sincero El Demian Diez Bruno Mora Bayron Obando, que me un saludo para su esposa Jenny Miguez Gustavo Pérez Mi gente, el resto de saludos al final del video No desperdician el tiempo ante esta situación Adrián Gavarini, Luis Ayala, Esteban Dred y Cristian Pellerano siguen entrenando por su cuenta Ya no se jugaría la Copa América en junio de este año La Comebol aplazó para el 2021 Nuevos ecuatorianos se unen al reto del papel higiénico Máximo Vanguera, Félix Torres, Dixon Arroyo, Sergio Quintero, Yorca R. Asco y Alain Baroja Demostraron sus habilidades en sus respectivos hogares Postergadas La Eurocopa y las finales de la Champions como la Europa League Conoce las nuevas fechas que la UEFA decidió a jugarse estos torneos No quieren ceder las fechas y postergar este torneo El Comité Olímpico volvió a confirmar que los Juegos de Tokio inician el 24 de julio del 2020 Quieren que Adrián Gavarini sea naturalizado ecuatoriano Liga de Quito se pronunció respecto al máximo referente del equipo Se molestó porque se volvió a enterar mediante la prensa La salida de Jordi Cruyff de la tricolor Francisco Ega se pronunció respecto al viaje no autorizado del estratega holandés Independiente ya no jugará el Mundial de Clubes en el 2021 La FIFA postergó este torneo que se iba a jugar en China Dieron resultado positivo o negativo por coronavirus Llegaron los resultados que se realizó tanto la dirigencia, el equipo como el cuerpo técnico de Barcelona Campeón de la Premier League pagará 100 millones por Gonzalo Plata El cuadro inglés votará la casa por la ventana por contratar al ecuatoriano Gesto para aplaudir El jugador de Liverpool, Sadio Mané, donó dinero a su país Senegal Para que puedan afrontar los problemas que padecen por coronavirus El nuevo hobby de Ronaldinho en la cárcel de Paraguay El astro brasileño dejó un momento el fútbol para dedicarse a la carpintería Oficio que el exjugador del Barça ha confirmado que lo ha practicado desde su retiro de las canchas Quiso demostrar sus habilidades con el balón y terminó lesionándolo al camarógrafo La joven promesa del Real Madrid, Rodrigo, hizo un momento peculiar desde su domicilio Hermosa postal de Ronaldo junto a su hija El portugués se quedó con las ganas de entrenar Ya que su pequeña se le fue llevando el balón El junior de Barranquilla con preocupación de que su máximo referente Teófilo Gutiérrez padezca coronavirus Esto se debería al abrazo que tuvo el colombiano con el técnico de Flamengo Jorge Jesús Mismo que arrojó positivo tras hacerse un examen Postergadas la Eurocopa y las finales tanto de la Champions como de Europa League Conoce las nuevas fechas que la UEFA decidió que se jueguen estos torneos La Eurocopa de haber estado programada para junio de este 2020 Se aplaza un año y su debut será este junio del 2021 Por otro lado las finales de la Europa como de la Champions League Que debieron haberse jugado este 27 y 30 de mayo Se aplazaron al 24 y 27 de junio del 2020 No quieren ceder las fechas y postergar este torneo El Comité Olímpico volvió a confirmar que los Juegos de Tokio iniciarán el 24 de julio del 2020 Todo esto sería por el motivo que argumentan que aún faltan 4 meses para el inicio de este torneo Y tomar decisiones como de aplazarlo sería una acción apresurada Ante esto y hasta el momento el inicio de los Juegos de Tokio sigue en la fecha programada Para este viernes 24 de julio del 2020 Se molestó porque se volvió a enterar mediante la prensa La salida de Jordi Cruyff de la tricolor Francisco Egas se pronunció respecto al viaje no autorizado del estratega holandés Tras la noticia de que el seleccionador nacional emprendió maletas Y tomó viaje rumbo hacia el viejo continente sin el consentimiento de la federación Su presidente mostró en su rostro molestia Consecuencia a que el estratega no le avisó de su partida Y ante esto nuevamente Francisco Egas se haya enterado mediante la prensa Recordar que el directivo comentó que en ese momento no se encontraba en Ecuador A lo cual se enteró en Paraguay de este suceso Ya no se jugará la Copa América en junio de este año La Comebol aplazó para el 2021 Ante la situación actual que atraviesa el mundo entero Este organismo decidió postergar el inicio de este torneo para junio del 2021 Ante esto las fechas y los horarios cambian Y la tri debutará contra los anfitriones Este sábado 12 de junio del 2021 A las 20 horas donde Colombia reciba a Ecuador en el Campín de Bogotá El jueves 17, 17 horas Ecuador vs Qatar en el Campín de Bogotá El lunes 21 de junio 20 horas Venezuela vs Ecuador en el Campín de Bogotá El sábado 26 de junio 17 horas Ecuador vs Perú en el Atanasio Girardot de Medellín Y el miércoles 30 de junio 20 horas Ecuador vs Brasil en el Campín de Bogotá Independiente ya no jugará el Mundial de Clubes del 2021 La FIFA postergó este torneo que se iba a jugar en China El presidente de la FIFA Gianni Infantino Confirmó que ya no se jugará el Mundial de Clubes en la fecha programada A lo cual manifestó que posiblemente se reanude para este 2022 o para este 2023 Recordar que hasta el momento los clasificados para jugar este Mundial de Clubes son Por Sudamérica Independiente campeón de la Sudamericana del 2019 Y Flamengo campeón de la Libertadores del 2019 Además de los clubes europeos El Real Madrid, Liverpool, Atlético de Madrid y el Chelsea Quieren que Adrián Gavarini sea naturalizado ecuatoriano Liga de Quito se pronunció respecto al máximo referente del equipo En conversaciones con la radio Mundo Deportivo Esteban Paz comentó acerca de la naturalización del golero Azucena El directivo mencionó que estaría encantado que Adrián Gavarini sea ecuatoriano Ya que hoy por hoy es el extranjero que mejor se ha adaptado al juego de liga desde el 2018 Recordar que el requisito para que pueda ser naturalizado un jugador Es que haya vivido por tres años consecutivos en Ecuador A lo cual a finales de este 2020 El golero ya podrá optar para ser naturalizado ecuatoriano Dieron resultado positivo o negativo por coronavirus Llegaron los resultados que se realizó Tanto la dirigencia, el equipo como el cuerpo técnico de Barcelona Tras haberse confirmado que arrojaron positivo Tanto el técnico de Flamengo Jorge Jesús Como el juez central del encuentro por Copa Libertadores contra Barcelona El cuadro canario decidió que tanto directivos, jugadores y el cuerpo técnico Se haga la prueba y los resultados ya se pudieron conocer Afortunadamente todos arrojaron negativo en el examen coronavirus Y ante esto mantienen la suspensión de los entrenamientos hasta nueva orden No desperdician el tiempo ante esta situación Adrián Gavarini, Luisa Ayala, Esteban André y Cristian Pellerano Siguen entrenando por su cuenta Ante el momento que vive Ecuador y todo el mundo de quedarse en sus casas Varios jugadores han aprovechado este momento para seguir entrenando por su cuenta En este caso tenemos a los jugadores de Liga de Quito, Independiente y Liga de Porto Viejo Quienes le han sacado provecho a este momento Nuevos ecuatorianos se unen al reto del papel higiénico Máximo Vanguera, Félix Torres, Dixon Arroyo, Sergio Quintero, Yorca Erreasco y Alain Baroja Demostraron sus habilidades en sus respectivos hogares Tal como pasó con Leonardo Campana, Pérez Estupiñán y Johan Julio Varios compatriotas se han unido al reto del papel higiénico Campeón de la Premier League pagará 100 millones por Gonzalo Plata El cuadro inglés botará a la casa por la ventana por contratar al ecuatoriano Uno de los tricolores en el exterior que ha tenido mejor rendimiento en esta temporada Ha sido Gonzalo Plata quien se ha ganado no solamente el puesto de titular con el Sporting de Lisboa Sino que ahora es el jugador de interés por algunos grandes de Europa Según apunta el diario The Sun, el Ester City de Inglaterra Estaría considerando realizar una oferta millonaria por el ex independiente del Valle Ya que consideran que el jugador es una joven promesa y que seguro en algunos años costará el doble de lo invertido Mencionar que Gonzalo Plata ha venido teniendo excelentes encuentros Y uno de estos fue contra el campeón de la Champions, el Liverpool Donde el tricolor humilló a grandes del cuadro inglés en ese cotejo Ante esto el Ester City pagará 100 millones los cuales son divididos en 25 millones por el pase del ecuatoriano Más los 75 millones que el Sporting de Lisboa pide como cláusula de rescisión En caso de que el jugador salga del equipo Recordar que otros interesados por el tricolor son el Watford y el West Ham Pero estos clubes solo ofrecerían 25 millones ya que no asumirán con el valor que pide el cuadro portugués Por la cláusula de rescisión del ecuatoriano Los saludos pendientes para Mi gente ha sido todo por el día de hoy Topes Y eso es todo por hoy Si te perdiste alguno de los videos anteriores no olvides mirarlos Nos vemos en una próxima ocasión Bye Y eso es todo por el día